Hoy día venimos a contar un poco lo que es este desafío, este reto de manejo de residuos a Araucanía, el cual es un concurso bastante atractivo hoy día que ponemos sobre la mesa para todas las casas de estudio de la región. Y el premio es bastante llamativo también, solamente con ideas, los chicos pueden participar y obviamente la idea es que podamos conversar y contarles de qué se trata esto. Ya pues, vamos desgranando, como yo era en el campo, vamos desgranando este choclo interesante, porque yo quiero partir comentándote y preguntándote más que comentándote, preguntándote de qué hablamos cuando hablamos de residuos de construcción y demolición. Sí, mira, hoy día, como decías tú, este concurso lo estamos llevando a cabo con la Cámara Chilena de Construcción, en conjunto con todas las casas de estudio que son parte de la mesa de ecosistema, y cuando quisimos hacer este concurso, hoy día, al alero también de la Cámara, se habla mucho de cuánto es lo que está contaminando hoy día más en nuestra región la construcción. Aquí hoy día sabemos que hay muchos residuos y sobre ese residuo, ¿qué podemos hacer? Ahí está un poco la interrogante y también la idea de que muchos universitarios puedan proponernos soluciones en el manejo de residuos, nuevas materias primas, de estos mismos materiales que van quedando en desecho, quizás se puede sacar una nueva producción o un nuevo material que esto sirva también como para también ocuparlo dentro de la industria inmobiliaria. Entonces, hoy día lo que se busca y se incita también a los demás a participar es que empiecen a visualizar qué es lo que podemos hacer con estos residuos que existen hoy en la industria, aquí más prácticamente en Temuco, donde sabemos también que nosotros hoy día no tenemos plantas de procesamiento para este manejo de residuos, sino que todo se externaliza. Entonces, ¿cómo empezamos a ser más eficientes dentro de esta industria? También con los manejos que tenemos residuales. Pero en específico, Francisco, ¿qué son los residuos de construcción y emolición? Estamos hablando, por ejemplo, de sobrantes de madera, de fierro, evidentemente... Sobrantes de madera, plástico, como dices tú, fierro. Todos estos desechos que son algunos terminales también que se ocupan en este sentido, cuando tú estás generando, no sé, o están construyendo algún edificio, todos estos residuales que van quedando como desechos finales, eso, ¿qué podemos hacer nuevamente? ¿Y qué se hace hoy día con eso, Francisco? ¿Qué hacen las empresas constructoras con estos residuos? No, solamente se van a una planta de desecho y esto nuevamente pasa a un proceso de eliminación del residuo propiamente tal. Y ahí es donde nosotros creemos, y son tecnologías también nuevas que se están manejando en otros países, en la reutilización de este manejo. Te hago un ejemplo. Estos mismos plásticos residuales que van quedando dentro de la industria inmobiliaria se pueden reutilizar y quizás, por ejemplo, generar una madera plástica, ya que nos pueda servir para el revestimiento, en este sentido, para los mismos edificios. Estas son como cositas que nosotros podemos ir dándole como ejemplo a los chicos, pero sí se pueden volver a utilizar. Es decir, estamos hablando de alguna manera, ¿no?, de aportar con soluciones prácticas, ¿no?, al manejo de estos residuos de construcción y demolición. Este es un llamado como público objetivo, es un llamado que se hace fundamentalmente a los estudiantes de educación superior, Francisco, ¿no? Sí, sí. Nosotros hemos querido en esta oportunidad convocar a todos los estudiantes de casa de estudio regional y también haciendo una salvedad de que dentro de este proceso, de este concurso que estamos abriendo hoy día, nosotros fijamos que un máximo de cuatro chicos pueden participar del equipo, pero también, a su vez, dentro de estos mismos cuatro, pudimos generar de que un académico, un investigador, un emprendedor, una persona natural pueda participar dentro de este mismo equipo y proponernos soluciones. Así es, pudiéramos incorporar entonces, además, en el concurso, a quienes no estén necesariamente vinculados como estudiantes a las universidades. Exacto. Sí, aquí nosotros, como te digo, este es el piso, son máximo cuatro personas por equipo, donde el 50% más uno, en este caso, va a ser sí o sí planta superior estudiante. Y aquí, pues, nosotros también buscamos que haya una participación, ojalá, inter casa de estudio, porque aquí también tenemos muchas casas de estudio que fomentan este tipo de prácticas, este tipo también de economías circulares, ramos de innovación. Entonces, se puede generar una competencia que puede ser rica y también pueden salir buenas soluciones. Ahora, hay una suerte de inducción para quienes vayan a participar del concurso en términos de explicarles un poco cuál es la problemática que presentan estos residuos hoy día. ¿Cuál es el proceso en el fondo? Una vez que se inscribieron, ¿cómo sigue todo? Sí, mira, nosotros hoy día el proceso ya está abierto. Estos pueden entrar y enterarse un poco más de las bases, un poco del contexto de qué es lo que andamos buscando precisamente y cuál es el mercado objetivo, el cual tienes que solucionar. Esto lo pueden encontrar en www.ecosistema.cl Ahí ellos van a encontrar las bases del concurso y ya se pueden empezar a registrar. Nosotros, como decías tú, el día 17 de mayo, nosotros a las 11 de la mañana lanzamos oficialmente este concurso donde obviamente se va a explicar en detalle lo que va a ser la participación del concurso, cuál es el proceso, cuáles son las aristas más importantes que nosotros hoy día buscamos que nos puedan resolver y luego de eso ellos tienen un plazo para postular tal como aparecen en la gráfica que muestras tú hasta el 30 de mayo donde ellos suben su propuesta, su idea, básicamente, y luego de eso hay un comité donde seleccionan las mejores ideas y esas pasan un proceso de formación, un proceso de trabajo que van a estar intensivos los semanas para llegar a una final, una gran final en este caso, que sería el 17 de junio en el VIP del Germán Baker. Donde ante el jurado técnico, ante el jurado también que compone esta comisión, van a presentar y vamos a obtener quién gana este concurso. Ah, ¿y cuáles son los premios para los ganadores, Francisco? Como para estimular, digamos, la participación, ¿no? Yo creo que hay muchos que se van a ir por la parte del premio, ¿verdad? Sí, a ver. Más que, en este caso, por el desafío. Pero, mira, el premio es que aquel equipo que gane va a tener un viaje con todo pagado a Europa, a una de las ferias más grandes de tecnología, que se llama Feria Sur, en este caso, que la están impulsando desde la Cámara Chilena de la Construcción junto a Comprachile. Entonces, este viaje se va a realizar en el mes de octubre y quienes ganen el equipo en sí se va a ir con todos los gastos pagados a esta feria. Va a estar una semana de incursión afuera en Europa. Entonces, yo creo que el premio es bastante llamativo por proponer, en este caso, ideas a solucionar. Y la idea es que nosotros, para lo que nos queda como insumo, es que no solamente quede esto en un concurso, sino que después esto mismo lo podamos seguir trabajando. Eso te iba a preguntar porque aquí hay una solución tecnológica que, de alguna manera, va a surgir, digamos, del concurso. ¿Qué se hace luego con esa solución tecnológica, no? Para el manejo, precisamente, de residuos de construcción y de demolición. Sí, la idea de nosotros, por lo menos, es que esto quede conectado internamente con la Cámara, con nosotros que componemos la mesa de ecosistemas, que aquí hay varias instituciones de educación superior, como alrededor de ocho. Entonces, aquí van a pasar después a un proceso de trabajo con nosotros, obviamente, para seguir potenciando esto, tratar de, en su minuto, conectarlo a alguna ventanilla concursable. Y eso va a permitir también que, no solamente esta persona que gane este equipo, en este caso, haya pasado por el proceso, ganó el premio y va a viajar, sino que después haya un trabajo constante. Y ese trabajo constante que nos pueda generar una solución que sea eficiente y pueda seguir siendo trabajada, en este caso, por el rudo. Oye, ¿qué impacto genera el medio ambiente, generan estos residuos de demolición y construcción, Francisco? Francisco? Mucho. Mira, nosotros hacíamos el estimativo y cuando comenzamos con el diseño de este concurso, aquí solamente en la Araucanía se estima que en cantidad de residuos que existen, hay alrededor de cuatro estadios nacionales llenos. Hoy día no hay un contabilismo, no sabemos cuánto, es más solo que esta media que nosotros hoy día tenemos que considerar. Y eso es lo que también se le llama al estudiante hoy día, a quien quiera participar, a que empecemos a bajar esos indicadores, ese índice también de contaminación, no solamente en el tema del manejo de residuos. Nosotros aquí ponemos la palestra hoy día, esta iniciativa, ¿cierto?, del manejo de residuos, pero a su vez, lo que no tampoco tenemos, aquí en la Araucanía, es una trazabilidad, un contabilidad, de cuánto es lo que efectivamente se está moviendo. Entonces, vamos a trabajar en dos líneas. Una, sobre el manejo de residuos, y la otra, sobre la trazabilidad, en este caso, que esto implica cuánto es lo que mueven las empresas constructoras, cuánto es lo que efectivamente, en su minuto, están desechando. Esa información, esa data, no la tenemos. Entonces, yo creo que en estas dos aristas pueden salir iniciativas bastante interesantes. Gracias. Gracias.